Música Uh, pégale suave, vos tranquilo loco no te regales Nosotros siempre fuimos unos salvajes, nos quiera venir a enseñarnos modales Nosotros siempre fuimos autodidactos, aprendimos solo en estos no hay tutoriales Si te da entonces vos me echas mandales, allá afuera loco hay muchas maldades Allá afuera yo soy frío, no tengo emociones, tampoco tengo sentimientos Si no hay un dolido entonces deshamos la causa de tu sufrimiento Lo tenemos en dolor, la competencia a mi me tiene terror Derramos el miedo, ahora sobra el valor Si yo te ayudo después no pongas excusas porque acá la cosa es favor, por favor Nunca dejo rastro, dinero sucio me das con los gastos Tujo violeta parece del Austria, tenemos juguete parecen de jabro Pata si vos tenés que trabajar, me quedé con tu plata, jajaja Hablas mucho del sur pero nunca bajás, siempre pesando el flush tengo que relajar En la Yamaha o en la Suzuki, lo menor hace maldad eso en Chucky Desde los nueve craqueando el frutti, doli y emi como la pastoruti Doli y emi como la solinati, yo estoy en todo, vos no estás en nati Hoy compro, mañana vendo, soy versátil, loco en esta vida nada es gratis Fuck it Estos negros danacos son todos unos rastis Estoy con André LLM y suenando en la calle, vos sos mi fancy Talento soy siempre, mi negro está en mil, de a mi me sale fácil Nosotros no la buscamos, no estamos mamando para zonas mainstream Estoy sonándome en casa, negro no pierda confianza Que pute mueve lo que te pasa Ellos tienen mi influencia, nosotros tenemos la masa Tengo Argentina en la casa, de raperos es una nueva raza Estos negros danacos son todos unos rastis Comojalá estejach es una nueva raza Estos negros y son beard Grupo